Los expertos en medicina natural opinan. Las vitaminas del complejo B tienen múltiples beneficios en la salud. Fortalece los anticuerpos, favorece la cicatrización, previene la fatiga, alivia el dolor muscular y prolonga la vida de las células al asimilar mejor la proteína. Estas vitaminas las encontramos en la línea de suplementos de PowerMax, mismas que ayudan a satisfacer las necesidades nutritivas del deportista para un adecuado restablecimiento físico y muscular. Los especialistas aseguran además que la planta conocida como licorice, otro ingrediente activo de PowerMax, es ideal para los deportistas pues ayuda a disminuir la fatiga y aumentar el nivel de energía. Vitaminas del complejo B y licorice, juntos son el suplemento alimenticio ideal que suministra oxígeno al músculo y ayuda a responder al esfuerzo con mayor desempeño físico. La 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 Gracias por ver el video.